El Mundial ya pasó pero dejó claras secuelas en ambas televisoras. Por un lado se reveló que Azteca habría sufrido para sostener los costos de la transmisión, a pesar de que en el rating no les fue nada mal, mientras que Televisa no es para nadie un secreto que ya desde hace rato viene arrastrando un complicado momento en todos los aspectos y el económico no es la excepción, lo que ha llevado a que se diga que Azteca estaría pensando en cancelar su participación en transmisiones de fútbol, por lo tanto Martinoli se quedaría fuera del ajusco, pero al mismo tiempo un cambio drástico se viene para Televisa y es que se habría tomado la decisión de que Televisa Deportes haga un despido masivo, esto con el objetivo de reducir costos, pues creen que podrían cubrir muchas áreas con menos personal al que le están pagando por hacer poco trabajo, además de que al mismo tiempo podrían deshacerse de una vez por todas de muchos integrantes del área deportiva, que llevan años y años siendo fuertemente cuestionados por el público y que en redes los comentarios dejan claro que no son del agrado de los televidentes, pero que en San Ángel parece que o son necios o el compañerismo y compadrasgo no permiten que este tipo de integrantes sean despedidos, aunque no llenen las expectativas de la audiencia, pero cuando la crisis viene y la lucha por sobrevivir es más dura que nunca, eso pasaría a segundo término y comenzarían con el área deportiva sacando integrantes del equipo que ya no son necesarios para darle más espacio a cuadro a los favoritos de la audiencia y al mismo tiempo ahorrándose así mucho dinero, el cual bien podría ser invertido en una posible contratación de Cristian Martinoli. Y es que el narrador de Azteca se cree podría ser una de las razones por las que Televisa está tomando esta decisión, ya que buscarán a base de billetes convencer a Cristian de unirse a la competencia de Azteca, y si para eso necesitan deshacerse de integrantes innecesarios, así lo harán. Lo que más ha desatado las dudas es que Martinoli siempre ha sido una figura pública, que en redes responde a cualquier rumor con chistes, bromas o burlas, donde aclara las situaciones en las que se ve envuelto. Pero en este caso, y desde que suenan fuertes los problemas de Azteca en el ámbito del fútbol y su posible salida para llegar a San Ángel, el narrador no ha hecho ni un solo comentario, lo que hace empezar a generar las sospechas de si al final puede ser una posibilidad para la estrella de Azteca Deportes llegar a donde dijo apenas hace unas semanas que preferiría morirse de hambre antes que trabajar en Televisa. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.